La Dirección Nacional de Medicamentos clausuró todas las operaciones de comercialización de la droguería Druninter ubicada en San Salvador, porque se encontró que esta empresa estaba acondicionando productos sin autorización, es decir, que vendían medicinas vencidas a un costo menor alterando su fecha de caducidad y empaque. Los diversos fármacos ofrecían aliviar los problemas intestinales, infecciones vaginales, así como suplir al cuerpo humano de elementos esenciales como hierro. El producto tiene marcado el precio de 10 dólares y 67 centavos, pero la última venta se hizo a 2 dólares, de tal manera que el producto es vendido a una mínima cantidad por debajo del costo del producto. Acondicionar significa que usted tome un producto en granel y lo cambie a una presentación diferente, eso no lo puede hacer una droguería. Se procedió ya a cerrar las operaciones de la empresa. Sin embargo, pese al riesgo sanitario, la droguería Druninter sigue ofreciendo estos productos en su página web, incluso promociona las farmacias a nivel nacional donde se puede encontrar. El doctor Vicente Cotto instó a las personas que están bajo tratamiento de estos fármacos a suspender su uso. Estos productos definitivamente que no son aptos para el consumo humano. Las personas que ya tengan el producto en casa y que lo hayan comprado tienen que suspender de inmediato su consumo y se tiene que proceder a devolverlo a la farmacia porque es un producto fraudulento. La droguería en este momento está cerrándose, ya no va a poder operar mientras no resuelva todos los problemas que tienen. La Dirección Nacional de Medicamentos dio un aviso a la Fiscalía General de la República para que continúe investigando el caso para determinar posibles acciones penales. Con imágenes de Eber Ábalos, informó Ingmar Batres.